Ahora faltaría trazarle otras facciones en su carita Pero esto lo vamos a hacer a manera de sombras Para ello vamos a usar la herramienta pincel Y nos vamos a ir de este lado derecho a donde dice pinceles Y aquí pueden ver los diferentes tipos de pincel que hay Tomen uno de estos que se ve como puntito difuminado Inclusive vamos a crear una capa nueva Transparente y en ella vamos a pintar las sombras Para poderlas aclarar después Y para aclarar la capa vamos a ir aquí a transparencia Y vamos a irla bajando Siempre regresen a la herramienta mover Vamos a la última capa y la vamos a quitar Y ya quedó nuestro muñequito Pero el traje era anaranjado Vamos a volverlo anaranjado Ubicándonos en cuerpo y sobre cuerpo vamos a crear una nueva capa Transparente Vamos a regresar acá a la capa de cuerpo Y fíjense lo que vamos a hacer Vamos a hacer un clic con la varita mágica Afuera del cuerpo Pero aquí en selección le vamos a dar invertir Vamos a la capa nueva que creamos Y vamos a utilizar el color naranja Y le echamos un cubetazo Y aquí ya quedó pintado el traje Obviamente así se ve muy mal Vamos a ir aquí a donde dice modo Y vamos a buscar un modo de capa Como este de oscurecer Que ya hace que se vea mejor el traje Con la goma Vamos a borrar Para que los logotipos Y las mangueritas del traje Si necesitan hacerlo más grande Aquí abajo está el zoom Ya que quedó nuestro muñequito Vamos a irnos a la capa superior Y le vamos a dar combinar hacia abajo En el traje hay que darle primero al traje Vamos a juntar todas las capas Ahora le vamos a poner un escenario Archivo Abrir Y aquí está nuestro paisaje lunar Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar en el muñequito De la misma manera no olviden Botón derecho A una capa nueva Ahorita el paisaje está arriba del muñequito Simplemente es cambiar la posición de las capas